Yo soy Plasteadicto y este va a ser un video review para Evelyn de Master of the Universe Revelations de material para la línea Master Best. Pero antes de comenzar el video, ve tras las manos y regresa. Y ya con las manos limpias, momento ideal para que te suscribas al canal, le des me gusta al video y que vayas a BigBattleStore.com si deseas conseguir esta figura, cualquiera de la web, 1, 2 o Battle Cat. Te dejo los links en la descripción para que vayas directo a comprarlos. Tocando el turno para la última en la línea, que para mí es básicamente la que más me interesaba revisar este bunch. Este grupo es Evelyn, la verdad que me gustó mucho su personaje en la serie, como salió allí bien parada. Abajo dice que es Master of the Universe Revelations, dice que es Evelyn, el logo de Mattel. Luego tenemos arriba un sticker que nos certifica que es basada en la serie original de Netflix, para que no estén allí confundidos. Y luego dice que es 30 puntos de articulación de la línea Masterverse, que es como la línea madre de todas estas figuras de He-Man. Luego vemos que abajo dice Evelyn, Evil Warrior Goddess o Diosa Guerrera Malvada, por así llamarlo. Por detrás tenemos una imagen, un arte hermoso, fenomenal del personaje junto con una pequeña biografía. Y luego abajo tenemos todas las figuras que componen esta primera wave, He-Man, Mossman y Kedro, que ya revisamos. Tenemos arriba un arte que la verdad que está hermoso, me gustó muchísimo todos los artes que le pusieron a estas cajas. Creo que este y el de Mossman son mis favoritos, que yo supongo que es por el diseño del personaje. Luego tenemos una pequeña biografía, que la pueden leer ahí con pausa si desean, para que conozcan más el personaje. Tenemos la burbuja fuera del blister con un fondo que trae, que simula ser las paredes del castillo Grayskull. Y ya con nuestra Evelyn fuera del empaque, vemos como una figura muy linda, muy colorida, muy bien esculpida. Otra cosa que podemos ver es que el casco está torcido, pero bueno, ya vamos a hablar un poquito del casco. Sin embargo, los ojos están hermosos, el lápiz labial le quedó bien puesto. Y creo que está muy bien modelado el rostro, me encantaba la expresión que tiene. Sin embargo, el casco se lo pusieron medio torcido. Y no está completamente pintado los detalles en gris, pero no está un poco mal de morir. El resto de la figura está muy bien pintada y esculpida. El color azul del traje me gusta bastante, un azul muy profundo, índigo. Rematado con un celeste de dos tonos, uno en el traje y uno arriba. Y vemos que las pantalones son negros, perfecto. Este plástico es flexible, tiene unos códigos legales, obviamente, de derechos y todo eso. Botas negras, muy sencillo, pero todo muy bien esculpido. Se simula hacer cuero y creo que está bien. Y formación en la suela, con nada, la verdad es que no mucho detalle en los pantalones. Pero sí, en el resto del traje está bastante bien logrado, en mi opinión. Me gusta mucho la definición muscular que tiene en los brazos. Acuérdida como la de Monaceria, a pesar de mucha gente. A mí me pareció bien. Veamos que el traje también está muy bien esculpido, está como muy ceñido. Pero se lo ven sus arrugas esculpidas, así que eso está perfecto. Igual por detrás, tenemos aquí esta parte de la zona de atrás, de la espalda. Igual aquí la falda, que es como un otro material. Con este borde muy bien pintado, lo cual me asombró porque, no sé, por detrás no viene pintado como debería ser. Y hace todo el mismo color. Y por fuera se lo pintaron. Igual que aquí arriba también, esas espigas del casco, por así llamarlo. Y el rostro que me fascina, pero el casco está torcido. La verdad es que me gustaría cambiárselo, pero me encanta la mirada, las cejas. Todo está muy bien logrado. La verdad es que esta figura está hermosa por donde la miren. Y se ve que está muy bien articulada. ¿Qué está el resto? El cinturón también tiene un buen total de pintura acá en la villa. Todo muy bien, la verdad. Esto nos parece una figura de 20 dólares. Y fíjense que se mueve muy fácilmente. Tenemos aquí manos articuladas. Todo está esculpido. Muy bien, la verdad. Creo que fuera del problemita con el casco, que debe ser un asunto nada para mi versión. Todo está bastante bien. Se mueve muy fácilmente el codo. Todo está bastante bien, digamos que suave. Muy bien, la verdad. No tengo mayor queja en esta figura. Creo que es la más suave de manipular de toda esta primera wave. Al menos desde que la saqué del empaque. Vamos con articulaciones que la cabeza va así hacia adelante, lo cual no está mal. Así hacia arriba o atrás. Tiene ligera inclinación lateral hacia ambos lados. Tenemos rotación completa en los brazos. Aquí sin problema. Ahora así hacia el lado. Giro en el bíceps. Allí esculpido. Doble articulación en el codo. Increíble. Rotación en los puños. Y todos van hacia adelante y atrás. Aunque están un poco duras las bisagras. Tengan mucho cuidado allí, pero si se mueven. Corten el diafragma y corten la cintura. El diafragma va así hacia adelante, lo cual no está nada mal tampoco. Para el resto de las figuras y así hacia atrás. Tenemos un glasso lateral y un movimiento circular. Y la raya azul continúa hacia adentro. O sea que está bien esculpida. Rotación aquí muy poca. Todo va a estar a la rotación en la cintura. Así que no hay problema. Las piernas abran totalmente hacia los lados. Tenemos corte en el músculo, lo cual está muy bien. Los muslos van a la pierna hacia atrás. Así hacia adelante. Doble articulación en la rodilla. La bota gira sin problema. El pie baja así. Sube así. Y además tiene muy buen rango de articulación en el tobillo. Lo cual me parece bastante bien. Para poses con las piernas abiertas. Batallando. Echando hechizos. Todo eso. Creo que... Sí, yo... Creo que una de mis articulaciones favoritas es la del tobillo. Porque si no tienes articulación o indignación en el tobillo. ¿Para qué vas a abrir las piernas? En fin. Dibagué. La figura está muy pero muy bien articulada. Creo que es la más articulada de toda la serie. Y me parece muy bien lograda. Viene con este rostro puesto directamente en el empaque. Y uno sin casco como alternativo. Con su pelo. Con su pelo largo blanco. Que es básicamente el mismo esculpido. Bueno, muy similar. No logro... Aquí tiene un pequeño responcito. Pero voy a estar quitando poco a poco. Porque es como un exceso de molde allí. Está muy bien. Se quitan fácilmente. Pero se lo dejan medio afuera. Hace una mejor proporción en el cuello. Que el pelo como guindando. Pero no se ve tan metido. Lo quitamos un poco de fuerza. Y vemos que el pelo es medio flexible. Pero ahí va a estorpecer. Y le ponemos este también completo. Y fíjense que se ve como casi sin cuello. Pero se lo sacamos un poquito nomás. Ahí como lo dejamos medio... Tampoco que se vea feo. Nos bajamos ahí hasta que no se vea el hueco. Y listo. Nos queda mejor proporcionada la figura. Que creo que es la mejor manera para exhibirla. Pensaría yo. Y además mantiene la articulación. Así que ahí no vamos a tener problema con nada de eso. Muy bien. La figura incluye un par de puños alternativos. Un par de manos para hacer efectos de encantos. Por supuesto un par de manos para tener accesorios. Un pequeño bolsito para guindar en el hombro. Bastante bien cruzado. Un bastón o staff largo con su bola de cristal allí. Y uno más corto. Exactamente. Bueno. Muy parecido con la misma bola y todo. Que es el que más vimos en la serie. Sabemos que esto es como que una parte principal de la trama. Y me encanta lo bien que les quedó. Me gusta el uso de los materiales. Entonces el plástico gris está bien pintado. Y el morado se ve bastante brillante. Fíjate ahí como refleja la luz. Igual el largo también. Creo que es un tono gris distinto. Estoy seguro. Quizá la posición me engaña. Pero el corto lo podemos poner aquí. Lo cual parece fenomenal en ese héroe. En el cinturón. Y se ve muy pero muy chévere. Revisemos ahora el bolsito. Que está bastante bien hecho también. Tiene aquí el broche pintado de dorado. Vemos que esta curvatura hacia adelante. Nos indica que esta es la parte delantera. Así que va puesto así. Y las partes rojas también están bien pintadas. Se coloca muy fácilmente. No hay que batallar. Ni siquiera quitar las cabezas. Para ponerlo así. Y listo. Queda quitando hasta con la forma de la pierna. Para que encaje y no se esté moviendo mucho. Y creo que está bien. Me gusta mucho ese accesorio. En cuanto a los staff. El largo está muy chévere. Esto lo vimos al principio de la serie. Me gusta mucho el esculpido. Tiene muy buen tamaño. El material también está bien hecho. Y por supuesto la bola morada está fenomenal. Está brillante como debería ser. Me gusta la forma que tiene. Y lo grueso que se siente. Lo bien y firme. También tenemos las manos. Que están bastante hechidas. Me gusta esta en especial. Este par de manos. Con la forma como se estuviera haciendo hechizos. Y estas personas también están igual de buenas. Pero el pin está muy duro. Así que tengan cuidado. Traten de aflojarlo. Antes de ponerlo. Para no tener que ponerlo duro. Y luego que se vaya a romper. Así que tengan cuidado. Se calme fácilmente. Hay que hacer aquí. Así con fuerza. Luego ponerlos. Es un material poco flexible. Eso sí. Pero bastante resistente. Al menos en lo que he podido experimentar. Lo he esforzado bastante para despegarlos. Y no se me ha roto. Aquí está comparado con un Capitán América. Mafic y a la derecha un Wolverine de Marvel. Para que vean cómo van con otras escalas. Luego con un Palman mezclo a la derecha. Tenemos un Phantom de Nekka. Que creo que se ve bien. Sorto con los colores. Luego tenemos a He-Man y Esqueleto. Estos son las figuras de la serie de Masters of the Universe 2000X. Ahora está junto al He-Man y Esqueleto. Pero de Super 7 para Filmation. Estos son los Ultimates. He-Man y Esqueleto. Pero esto es Classics de Mattel. Para que vean allí más o menos cómo van en escala. Por supuesto He-Man y Esqueleto. De la serie Filmations de Mattel. Para que vean allí. Filmations. No. Revelations. Para que vean el resto de su Wave. Y con las otras versiones que tengo de ti. A la izquierda. La de Mattel Filmation. Que no me gusta para nada. Y trae esta cabeza. Que me parece curiosa. Porque esto lo vimos como muy poco. Y obviamente me gusta más el cabello largo. Sin embargo. Puedo ver similitudes. Las cejas negras. Sus labios rojos. El cabello blanco. Evidentemente el maquillaje. Me gustó esta inspiración. Pero obviamente me gustó un poco más con el cabello largo. Así como lo vimos la serie. Además que esa escena fue muy bonita. En mi opinión. En resumen. Creo que es la mejor figura de la Wave. La mejor ejecutada. Desde muchos puntos de vista. Y quizás me difiere un poco. Que fue uno de los personajes favoritos. En la primera parte. De la primera temporada. Así que quizás estoy un poco viciado. Pero creo que viene con buenos accesorios. Viene con buen detalle de pintura. Además que viene muy bien esculpida. La articulación es muy pero muy buena. Además es limpia. Y con esos pines invisibles. En los codos y rodillas. Como toda la Wave. Que de verdad. Trajo muy bonitos detalles. Quizás la pintura pudiera ser un poco mejor. Pero como siempre digo. Por ahí en los comentarios. Por 20 dólares. Creo que estaban muy muy bien ejecutadas. Con mucha articulación. Y suficientes accesorios. La verdad que esta en particular. Me ha gustado muchísimo. Creo que es una figura muy atractiva. A la vista. Además muy fácil de posar. Me encantó. Que trajeran muchos cambios de manos. Se ve muy bien. Con esqueleto. Es la única que trae dos rostros. Así que está bastante bien allí. Justificado el precio. Con digamos que una figura. Un poco más pequeña que el resto. Pero trae muchos accesorios más. El otro rostro también está increíble. Me gustó bastante el tema de las manos. Creo que se lucieron. Poniendo bastantes manos. Porque le da muchas posibilidades. Para expresarse. Para lucir diferente. Un poco más expresiva. Es un personaje que lo merece. Con su hechizo. Con su accesorio. Creo que está bastante. Linda. Y bueno. La verdad es que estoy muy satisfecho. Con esta primera wave. Para Revelation. Me gustó mucho la serie. Me gustaron mucho las figuras. Muchas gracias a todos. Por llegar hasta acá. Por favor. Dejen de like al video. Compártelo. Suscribirse. Si aún no lo han hecho. Me debería mucho. Para que YouTube se dé cuenta. Que estoy haciendo tres videos. A la semana. A veces cuatro. Para ver si se lo recomiendan. A más personas. Si llegaron hasta acá. Dejen. Dejen un comentario. Que diga. Hashtag. More Motu. O más Motu. Y díganme. ¿Qué tal es para hacer la serie? A las personas que ven estos videos. Les gustó. No les gustó la serie. Si les gustó la figura. O no les gustó la figura. Porque mucha gente. Les gustó la serie. Y no la figura. Y mucha gente también. No les gustó la serie. Pero sí las figuras.